La soja se cascará La soja se cascará La soja se cascará Vendrás por mí Después de tanta soledad Yo volveré a sentir Encontraré Mi paz en ti Cuando se duerma La ciudad Y se desvite El sol Me buscaré Otra vez Hasta alcanzar esta ilusión Encontraré Y mi amarás Sí Y escucharé En silencio La voz De la oración Y la tormenta Se calmará en tus brazos Y la oración Y la oración De la oración Y la oración Y la oración Y la oración Y la oración De la oración Y la oración Y la oración Y la oración Se calmará en tus brazos Y la oración 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!